I don't want your money, no you don't get to spend nothing on me, all I want is sweet, sweet love, sweet, sweet love Hey! I don't want your money, I don't want dollars, no you don't want... ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Antes que nada quiero darte las gracias por haberle dado click a este video y por estar una vez más aquí en este canal. Y como pueden ver en el título del video, hoy les voy a estar haciendo la reseña de todos los esmaltes de la marca de Clean Color, los prismáticos. Así que si gustas saber qué es lo que yo opino acerca de ellos y te voy a hacer demostraciones también, te invito a que te quedes a ver el video. Y bueno chicas, vamos a comenzar con el video sin antes recordarles que tengo redes sociales, siempre se las dejo aquí abajito en la cajita de descripción para que vayan a seguirme por allá, sobre todo en Instagram, que tienen todo ahí en Instagram, así que pues bueno, las invito a que me vayan a seguir por allá. También les cuento chicas que me van a ver con este outfit de un video pasado, así que les voy a dejar ese video sugerido por aquí. Me parece que es la sugerencia, no sé porque luego como que no sé por dónde sale la sugerencia, creo que es por aquí. Así que bueno, me apuré muchísimo por grabar este video, así que traigo hasta swatches y toda la cosa del video anterior. Pero quería obviamente grabarles este video porque la hermosa Annie Rack, así aparece aquí en YouTube, su usuario, me pidió la reseña de estos barnices. Así que bueno, yo bien buena onda me decidí hacer la reseña. Como les digo, estos esmaltes son de la marca de Clean Color, son nuevos, o sea yo vi que salieron no tiene tanto tiempo. Y yo me emocioné bastante porque ya saben que a mí me gusta muchísimo la onda holográfica, lo prismático. Y pues bueno, aquí están todos. Estos yo los adquirí en la tienda de Cosmetic World de Guatemala, ahí con la señora Rocío. A un super precio, me parece que tienen un costo menos de $20 pesos, no pasan de los $20 pesos, así que están geniales estos esmaltes. Me parece que cuestan $12 o $15 pesos más o menos. Y pues obviamente les voy a dejar la dirección de Cosmetic World de ahí de Guatemala, por si quieren ir a darse una vueltecita por allá. Les cuento chicas que vienen 6 tonos diferentes. Que obviamente si tú los ves así, se ven como que exactamente iguales, no le notas como que tanto la diferencia. Obviamente si te acercas un poquito más, si ves como que los colores que vienen de estos esmaltes. Pero pues a la vista como que se ven todos igual blancos y sin chiste. Lo que tienen en particular estos esmaltes chicas, como les digo, son prismáticos. Yo más que prismáticos los veo como tipo holográficos, que quiere decir que tú los ves de un color, pero si cambian la luz o los mueves, se ven de diferente tono. Yo me estuve pintando todas las uñas con estos barnices, o sea, vean que bonitas se ven las uñas. Obviamente les voy a estar dejando el clip de cómo me pinté yo las uñas chicas. Yo decidí utilizar una base negra para que resalte más el color. Obviamente tú lo puedes utilizar solito, nada más lo que es el puro color. O lo puedes utilizar arriba de otro esmalte, ya sea como les digo, base negra o de algún otro tipo de color. La verdad es que yo siento que se nota muchísimo más el efecto con la base negra. Vean, están súper mega bonitos. Les digo, yo traigo todas las uñas pintadas de todos los colores diferentes. Como les digo, vienen en seis tonos, son diferentes. Algunos sí se llegan a parecer entre sí, pero obviamente no son iguales. En serio, se los juro que no son iguales. Vienen por numeración y también por nombre cada barniz. El primero es el 774 Ethereal. Y este yo le veo como subtono verde, azul y morado. Este es como que uno de los más camaleónicos. Conforme tú muevas la mano se va a ver diferente. Les digo, hay veces que se ve azul. Después tiene unos destellos verdes, perdón. Y moraditos. No sé, este color está súper súper bonito. El siguiente es el 375 Meteorite. Que este yo le veo unos destellos azul con morado. Como les digo, depende de cómo le dé la luz. El siguiente tono, chicas, es el 376 Galactic. Que este yo lo veo como morado con rosa. Es este. No les quiero hacer una seña obscena. Pero vean, es este tono. Este en particular tiene la consistencia un poquito más espesa a comparación de los demás. Porque los demás tienen una consistencia muy liquidita. Muy trabajable en las uñas. Yo creo que por lo mismo de que van encima de otro esmalte. La verdad es que la consistencia se me hace muy ligerita. Y muy 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 bonita. El siguiente tono es el 377 Stardust. Y este color, chicas, fue como que mi favorito. O sea, desde que salieron estos esmaltes, a mí me enamoraron. Yo dije, voy a ir a comprar este nada más. Porque fue el color que más me llamó la atención. Este es un tono con destellos rosas y verdes. Se ve súper, súper bonito. También como que se ve morado. El siguiente tono, chicas, es el 378 Primps. O algo así. No sé realmente cómo se pronuncie bien. Y este tiene unos destellitos azules con morado. Y el siguiente tono, chicas, es el 379 Twilight. Y este, chicas, también es un tono, hagan de cuenta, como escarabajo. No sé, está súper, súper bonito. Porque tiene azul y verde. Esos destellos se ven súper, súper bonitos. Es un color totalmente único. No sé, me encantó. Hagan de cuenta que siento yo ahí que traigo un escarabajo. Se ve súper, súper bonito este tono, chicas. Como pueden ver, hay para escoger. O sea, obviamente, este tipo de esmaltes siento yo que son para todas las chicas. Pero, pues, obviamente, si tú eres un poquito más arriesgada. O sea, te gusta como a mí lo que es holográfico, lo prismático. Estos barnices te van a encantar. Díganme si no le dan un toque totalmente diferente a tus uñas. Y digo, yo que las traigo de diferentes tonos. O sea, porque para hacer el video me pinté las uñas. Todas las uñas de diferente color. Y la verdad es que yo siento que no se ve para nada, para nada mal. A mí me encantaron, me encantaron estos esmaltes. La verdad es que la marca Clean Color tiene muchos productos que a mí me han estado gustando muchísimo. Y los esmaltes son unos de ellos. La verdad es que están súper buenos. Hay algo que no me gusta de sus esmaltes. Que sí tienen un poquito, un aroma un poco más fuerte que un barniz normal. De estos sí los puedo identificar perfectamente. Porque tienen un olor como muy característico. No sabría decirles exactamente a qué. Pero sí es un olor diferente a otros esmaltes. Te duran bastante estos esmaltes. Yo ya los he probado. Y la verdad es que me encantaron. O sea, los tonos están súper mega geniales. Puedes obviamente escoger entre uno el que más te guste, tener dos. Pero pues obviamente qué mejor tener la colección completa de todos estos esmaltes. Y como les digo, mi favorito es este, el 377 Stardust. Que es el rosa. Rosa como con morado, como con verde. No sé, está súper, súper, súper bonito. Este fue así como que mi color favorito. Y obviamente los demás también se ven muy, muy, muy bonitos. Estos me encantaron como para darle un look diferente a tus uñas. Están como muy de moda. O sea, ahorita está como que lo holográfico, lo prismático, los unicornios. Todo eso. Las cositas de sirena. Y estos como que tienen todo ese concepto. No sé, me encantaron, me encantaron. Como les digo, les dejo la dirección de Cosmetic World ahí con la señora Rocio. Que fue donde yo encontré todos estos esmaltes. La verdad es que les digo, me encantaron muchísimo, chicas. Platíquenme aquí en los comentarios. Si ustedes se atreverían a utilizar estos esmaltes. Si les gustan los tonos. ¿Cuál fue el color favorito para ustedes? Si los comprarían a lo mejor todos. No sé, platíquenme aquí en los comentarios. Espero este video les haya gustado. No se olviden suscribirse. Seguirme por todas mis redes sociales. Darme una manita arriba, chicas. Ya saben que siempre les pedimos una manita arriba. Las manitas arriba nos ayudan muchísimo. Así que regálame una manita arriba. Si gustas, puedes compartir este video en tus redes sociales también. Porque no digo... Así que bueno, chicas. Suscríbanse al canal. Y yo las estaré viendo en un próximo video. Bye.